¡Chicos, chicos! ¡Me encontré al patito Juan! ¿Al patito Juan? ¡Sí! ¡Al mismo! ¿Quieres saber qué me dijo? ¡Sí! ¡Porfis, porfis! ¡Cuéntanos! Encontré al patito Juan En la esquina del saguán Encontré al patito Juan En la esquina del saguán Y me dijo, ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo, ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Cada día al despertar A Jesús debes orar Cada día al despertar A Jesús debes orar Y también tu Biblia tienes que leer Porque si un niño bueno vas a ser Porque si un niño bueno vas a ser Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Y esto fue todo lo que el patito Juan me dijo Y además les tengo una sorpresa ¡Guau Lili! Y podemos conocer también al patito Juan ¡Tarán! ¡El patito Juan! Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Cuac cuac Esta lucecita Larga vida te dará Esta lucecita Larga vida te dará Esta lucecita Larga vida te dará Brillará, brillará, brillará En México y Perú Larga vida te dará Colombia y Venezuela Larga vida te dará Honduras, Nicaragua La de la que brilla Brillará, brillará, brillará Así como la luna Alumbra las cabañas Así como el sol Alumbra las montañas Así quiero yo señor Así quiero yo señor Así quiero yo señor Que alumbres en mi alma Que bonito es, que bonito es Cantar al señor Que bonito es, que bonito es Cantar al señor Oh niñitos Vamos a cantarle Que bonito es, que bonito es Cantar al señor Oh niñitos Vamos a cantarle Que bonito es, que bonito es Cantar al señor En pueblos y ciudades La de la que brilla En valles y montañas La de la que brilla También en el campo La de la que brilla Brillará, brillará, brillará Brillará, brillará, brillará Brillará Bajo de un botón Bajo de un botón Que encontró Martín Tintín Había un ratón Ay que chiquitín Tintín Ay que chiquitín Tintín Era el ratón Que encontró Martín Tintín Bajo de un botón Bajo de un botón Tintín Tintín Que encontró Martín Tintín Había un ratón Tintín Ay que chiquitín Tintín Tintín Ay que chiquitín Tintín Era el ratón Tintín Que encontró Martín Tintín Bajo de un botón Tintín 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 Bajo de un botón, tontón Bajo de un botón, tontón Que encontró Martín, tintín Había un ratón, tontón Ay, qué chiquitín, tintín Ay, qué chiquitín, tintín Era el ratón, tontón Que encontró Martín, tintín Bajo de un botón, tontón Bajo de un botón, tontón Que encontró Martín, tintín Había un ratón, tontón Ay, qué chiquitín, tintín Ay, qué chiquitín, tintín Era el ratón, tontón Que encontró Martín, tintín Bajo de un botón, tontón Bajo de un botón, tontón, que encontró Martín, tintín Había un ratón, tontón, ay qué chiquitín, tintín Ay qué chiquitín, tintín, tín Era el ratón, tontón, que encontró Martín, tintín Bajo de un botón, tontón, bajo de un botón, tontón Que encontró Martín, tintín Había un ratón, tontón, ay qué chiquitín Había un ratón, tontón, ay qué chiquitín, tontón, ay qué chiquitín Los pájaros del campo cantan su son, las flores del jardín perfumetan. Los ángeles del cielo alaban al Creador, y tú también y yo también alabemos al Señor. Ardillita, ardillita, canta tú, canta tú, cántale a los niños, cántale a los niños. De Jesús, de Jesús. Si yo canto, si yo canto, de Jesús, de Jesús, canto a los niños, a los niños, de Jesús, de Jesús. Corderito, corderito, canta tú, canta tú, cántale a los campos y a las montañas, de Jesús, de Jesús. Si yo canto, si yo canto, de Jesús, de Jesús, canto a los campos, canto a las montañas, de Jesús, de Jesús. Todo el mundo, todo el mundo cantará, cantará, cantará de Cristo, cantará de Cristo y de su amor, de su amor. Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo cantará, cantará de Cristo, cantará de Cristo, cantará de Cristo y de su amor, de su amor. Niños, todos formados, porque vamos a romper la piñata. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 dale y no le dio, quítenle la venda porque sigo yo. Dale, 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 dale y no le dio, quítenle la venda porque sigo yo. Dale, 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 dale y no le dio, quítenle la venda porque sigo yo. Dale, 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 dale y no le dio, quítenle la venda porque sigo yo. Rompe la piñata, rompe la piñata. Dale, 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 rompe la piñata. Dale, 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 rompe la piñata. Todos formados, porque vamos a romper la piñata. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 dale y no le dio, quítenle la venda porque sigo yo. Dale, 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 dale y no le dio, quítenle la venda porque sigo yo. Dale, 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 dale y no le dio, quítenle la venda porque sigo yo. Dale, 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 dale y no le dio, quítenle la venda porque sigo yo. Rompe la piñata, rompe la piñata. Dale, 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 rompe la piñata. Dale, 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 rompe la piñata. Lucas, estoy re aburrida Oh, y yo también, Ormi Chicos, ¿qué tal si jugamos a un juego de decirlo en otro idioma? ¡Está bueno, Pabrito! Yo abro francés Y yo en alemán Y yo en español Juguemos a decirlo en otro idioma Juguemos a decirlo en otro idioma Decime si Dios te ama En otro idioma Juguemos a decirlo en otras lenguas Con palabras extranjeras Decime si Dios te ama En otro idioma Te lo digo en alemán Te lo digo en francés Te lo digo en español Sí, sí, sí Decímelo en inglés ¡Oye! Te lo digo en alemán Ya, ya, ya Te lo digo en francés Oui, oui, oui Te lo digo en español Sí, sí, sí Decímelo en inglés ¡Lucas, decime una palabra en otro idioma! ¡Eso es un estornudo! ¡Eso es un estornudo! ¡Lucas, qué sé! Juguemos a decirlo en otro idioma Juguemos a decirlo en otro idioma Decime si Dios te ama Decime si Dios te ama En otro idioma Invitamos a la gente de otro país Invitamos a la gente de otro país Decime si Dios te ama En otro idioma Te lo digo en alemán ¡Ya, ya, ya! Te lo digo en francés Oui, oui, oui Te lo digo en español Sí, sí, sí Decímelo en inglés ¡Oye! Te lo digo en alemán ¡Ya, ya, ya, ya! Te lo digo en francés Oui, oui, oui Te lo digo en español Sí, sí, sí Decímelo en inglés ¡Oye! Decímelo en alemán ¡Ya! Decímelo en francés ¡Oye! Decímelo en español ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón y bolitas de anís Duerme cerca del radiador, con la almohada en los pies Que sueña que es un gran campeón, jugando al ajedrez Le gusta el fútbol, el cine y el teatro, baila tango y rock and roll Y si llegamos, nota que observamos, siempre nos canta esta canción Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón y bolitas de anís Duerme cerca del radiador, con la almohada en los pies Que sueña que es un gran campeón, jugando al ajedrez Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón y bolitas de anís Duerme cerca del radiador, con la almohada en los pies Que sueña que es un gran campeón, jugando al ajedrez Le gusta el fútbol, el cine y el teatro, baila tango y rock and roll Y si llegamos, nota que observamos, siempre nos canta esta canción Lucas, Lucas, escucha como me sale un pato, escucha Para eso que tiene que ver con lo que vamos a cantar ahora Bueno, yo quería hacerte escuchar un pato Chicos, chicos, que les parece si cantamos esta canción Dale, mejor, dale, vamos todos juntos Padre Abraham tenía muchos hijos Muchos hijos tiene Padre Abraham ¿Cuánto? ¿Cuánto tendrá? Yo soy uno y tú también Yo también Y todos alabemos al Señor Brazo derecho Padre Abraham Tenía muchos hijos ¿Qué? No viste como el brazo Muchos hijos tiene Padre Abraham Yo soy uno Y tú también Y todos alabemos al Señor Brazo derecho, brazo izquierdo ¿Por qué yo soy uno? Y tú también ¿Y vos también? No entiendo Que mi papá se llama Juan Y todos alabemos al Señor Brazo derecho, brazo izquierdo Pie derecho, pie izquierdo Padre Abraham Tenía muchos hijos Muchos hijos Tiene Padre Abraham Yo soy uno Y tú también Y todos alabemos al Señor Brazo derecho, brazo izquierdo Pie derecho, pie izquierdo Cabeza arriba, cabeza abajo Cabeza abajo Cabeza abajo Cabeza abajo Con media vuelta Ahora hay que explicar atención Ahora hay que explicar atención Padre Abraham Tenía muchos hijos Muchos hijos Tiene Padre Abraham Muchos hijos Yo soy uno Y tú también Y todos alabemos al Señor Brazo derecho, brazo izquierdo Pie derecho, pie izquierdo Cabeza arriba, cabeza abajo Y con media vuelta Y con media vuelta Y a saltar Padre Abraham Tenía muchos hijos Muchos hijos Tiene Padre Abraham Yo soy uno Yo soy uno Y tú también Y tú también Y todos alabemos al Señor Última vez, todos juntos Brazo derecho, brazo izquierdo He encontrado un cariño muy bonito He encontrado el amor que yo busqué He encontrado un cariño muy bonito Es Cristo, es Cristo El amor que yo encontré Mis amigos me miran muy contento Sin cigarros, cerveza y algo más El amor que encontré Lo llena todo Es Cristo, es Cristo El amor que yo encontré Es Cristo, es Cristo El amor que yo encontré Es Cristo, es Cristo El amor que yo encontré He encontrado un cariño muy bonito He encontrado un cariño muy bonito He encontrado un cariño muy bonito Es Cristo, es Cristo El amor que yo encontrado un cariño muy bonito He encontrado un cariño muy bonito Sin cigarros, es Cristo Sin cigarros, cerveza y algo más El amor que encontré Lo llena todo Es Cristo, es Cristo Es Cristo El amor que yo encontrado un cariño muy bonito Es Cristo, es Cristo Es Cristo, es Cristo El amor que yo encontré Es Cristo, es Cristo Es Cristo, es Cristo